500 sanitarios de todo el país abordan en este foro la desnutrición asociada a la enfermedad, sobre todo en los mayores. La prevención es una de las mejores herramientas para evitar un problema que sufre el 23% de los pacientes que llegan a urgencias. Pierden las ganas de comer, porque la inactividad, porque ciertos factores hacen que se desnutran, incluso estando teóricamente sanos, y porque nuestros pacientes, por efecto de la enfermedad, porque aumenta el catabolismo calórico y proteico, se desnutren. Y al desnutrirse, las enfermedades se complican, duran más tiempo, los ingresos hospitalarios son más largos, el gasto para el sistema es más importante y la calidad de vida, que es fundamental de nuestros pacientes, pues se ve muy afectada. La detección precoz es importante para tratar a tiempo la desnutrición y evitar así complicaciones. Y aquí la enfermera tiene un papel importante. En la sala de triaje es ya valorar al paciente y pesarlo y tallarlo, lo inmediato, y hacerle un cribado, entonces, y para ver si está desnutrido o está en riesgo de desnutrición. Eso es lo mínimo, eso es realmente función de la enfermera, eso es enfermería. La desnutrición tiene muchas causas, tiene muchas patas de banco, no solo la edad, son pacientes pluripatológicos, son mayores, tienen problemas de disfagia, muchas enfermedades, entonces, con todo eso nosotros componemos un puzzle, ¿vale? Hacemos, obtenemos el gasto energético basal, el total, y confeccionamos la dieta a la medida de lo que tiene el paciente. Lucha contra la desnutrición y alimentación para prevenir enfermedades. En la estrategia de volver a recuperar esa dieta mediterránea, volver a conocer lo que eran las tradiciones culinarias, la gastronomía tradicional, puede ser una estrategia magnífica, pero teniendo cuidado de adaptar esos platos tradicionales a nuestro estilo de vida actual. Prevención para evitar las consecuencias que dejan problemas como la obesidad y el sobrepeso, que en España se han triplicado en los últimos 30 años.